Las personas fueron atacadas a balazos cuando salían de una plaza comercial en el circuito Puerta de Hierro y Paseo Andares, en la colonia Puerta de Hierro. Según información de las autoridades, las víctimas, aproximadamente de 50 años de edad, recibieron heridas de arma de fuego en el abdomen. Tras la agresión, fueron trasladados a un hospital particular. Las víctimas fueron sorprendidas cuando salían de la plaza comercial y un individuo, que se encontraba escondido en las jardineras, sin mediar palabra, comenzó a disparar en contra de las dos personas para posteriormente escapar a bordo de una motocicleta. Según información preliminar, una de las víctimas es abogado y contaba con varios escoltas, pero ninguno repelió la agresión. El otro herido se trata de un empleado de un restaurante ubicado en este punto. Nada tenía que ver con este ataque. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.